Cavidades infraglóticas, ahí están los órganos que componen esas cavidades. La cavidad glótica se corresponde con la glotis o la laringe. Obviamente, para que dentro de esta cavidad también hay un conjunto de cartílagos que se mueven, ¿no? Hay cartílagos que giran, ¿no? Los aritenoides que hacen justamente que las cuerdas vocales que están pegadas a estos giren hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Para producirse, en todo caso, la tensión en las cuerdas vocales y la posterior vibración o la separación para que se produzca la producción de sonidos sordos, ¿ya? Ahora, pasando de la laringe se encuentran, pues, las cavidades supraglóticas, ¿ya? En el español nosotros utilizamos la cavidad oral y la cavidad nasal. Muy poco utilizamos la cavidad que se encuentra, ¿no? Entre la laringe y la raíz de la lengua, ¿ya? Que sería la faringe, ¿no? Muy poco utilizamos eso. En el español no hay sonidos faringios. Nuestros sonidos principalmente son orales y nasales, nada más. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahí ustedes, acá hay un video que ustedes pueden ver también, ¿no? Sobre las cavidades infraglóticas debajo de la glotis. Aquí está justamente también otro video para que vean cómo es el mecanismo que hace que la garganta, ¿no? Dentro de la garganta las cuerdas vocales se muevan para generar determinados sonidos, ¿ya? Eso también lo ven ustedes. Entonces, vamos a ver aquí. Estamos ahora en una diapositiva que dice cavidades supraglóticas y nos interesan estas sí, cavidades supraglóticas, esta figura, porque en la producción de sonidos participan los labios. Los labios permiten que se produzcan sonidos bilabiales como, por ejemplo, la P en papá o la B en burro, ¿no es cierto? Sonidos bilabiales o la M de mamá. También participa la lengua, en este caso, ¿qué parte de la lengua? El lápice de la lengua, la punta de la lengua que se dirige hasta la zona superior de los dientes, ¿no? A los dientes, perdón, a la parte posterior de los dientes y se producen sonidos dentales como en teta, ¿no? O como en dedo, la D y la T son sonidos dentales, porque la corona de la lengua, la puntita de la lengua, se dirige hacia la parte posterior, ¿no es cierto?, de los dientes, ¿no?, superiores. También en la producción de sonido, la punta de la lengua, el lápice, se dirige detrás del diente en el inicio del paladar. El inicio del paladar empieza con este bultito que está detrás de los dientes y se llama alveolo. Ahí se producen los sonidos alveolares, como por ejemplo en Lola, Lola, la L, o Luna, la N, o por ejemplo, Sapo, la S, ¿ya? O por ejemplo, Ropa, la R, son sonidos alveolares. También sigue subiendo, ¿no es cierto?, la lengua y esta lengua llega al paladar, ¿no es así?, al centro del paladar. Y se producen los sonidos palatales como la Ñ en ñoño, la Ch en chapa, ¿ya? O la LL en pollo. En el español, en el castellano peruano, no producimos, ya es una cuestión de lectal, nosotros no producimos la doble L, ¿no?, de pollo o gallina. Nosotros decimos pollo y gallina, ¿por qué? Porque somos yeístas. Donde ustedes pueden apreciar la producción de la doble L es tal vez en territorio del Perú, donde se habla el castellano andino. Si ustedes viajan a Cusco, por ejemplo, y ustedes ven a los guías de turismo, ¿no?, cusqueños, ellos tienen la doble L. Y a ellos tú les escuchas gallina, pollo, zapallo, ¿ya? Luego también la parte posterior de la lengua, al que llamaremos postdorso, no es así, se dirige hacia la parte que venga aquí de color violeta, o la parte púrpura, que es la zona blanda, ¿no?, el paladar blando. Y tenemos en el español sonidos velares. ¿Por qué velares? Porque el postdorso de la lengua se dirige al velo de paladar, ¿ya? También en el español se producen sonidos cuando el labio inferior se ubica debajo de los incisivos superiores. Y tenemos el sonido F, enfoca, ¿ya? Esos sonidos se llaman labios dentales. También el español, en este caso peninsular, de la península ibérica, y en algunos países, la corona, el lápiz de la lengua se dirige hacia una posición entre los dientes. Y tenemos los sonidos interrentales como en zapallo, zapatilla, cisne. Nosotros tampoco pronunciamos ese sonido, ¿por qué? Porque somos sesiantes, ¿ya? Muy bien. Habiendo dicho esto, es importante que cosa, que comprendan que ese aparato fonador, les he hecho ver el video del aparato fonador y la producción del sonido, ¿por qué? Porque ustedes van a apreciar tres funciones importantes del aparato fonador, ¿ya? Nos encontramos entonces en la diapositiva del aparato fonador. ¿Todos me siguen ahí? Sí, 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 profesor. Ya, muy bien. En este, perfecto. En esta diapositiva del aparato fonador, vamos a ver una primera función. Una primera función es... Cuidado con sus micrófonos. Ya, una primera función es la siguiente. Participar en la fonación. El aparato fonador participa en qué? La fonación, o sea, en la formación, en la producción del primer sonido, el sonido madre de todos los fonemas de una lengua. Ese sonido madre se llama el tono fundamental, el tono laringe, ¿ya? Esa es una primera función. Otra función. El aparato fonador participa, ¿no es cierto? En el proceso de la forma, el ascenso, ¿no es así? El ascenso, el empuje, el viaje de la corriente de aire para producir los sonidos. En este caso, en el español, se producen los sonidos con el aire expirado. Tú me dirás, profesora, pero en todas las lenguas, ¿no? En la mayoría de las lenguas, que yo sepa, se tiene que, para poder hablar, tenemos que expulsar el aire. Eso nos diría nuestra lógica, ¿no es así? Pero, por ejemplo, en las lenguas africanas, para producir las consonantes que hacen los hablantes, se tragan el aire. Tienen sonidos como ga, da, ba, ba. Se tragan el aire, ¿no? Y tienen otros sonidos más complejos todavía. ¿Qué más? Otra función, ¿cuál es? La articulación, o sea, la producción de sonido. El aparato afonador se encarga de qué? De indicar, ¿no es cierto? Ordenar a qué partes del aparato se van a juntar, se van a aproximar para producir determinados sonidos. Milabiales, labiodentales, nasales, etcétera. Una última función es la resonancia. El aparato afonador también participa en la resonancia. Es decir, ¿cómo se modifica el tono de la laringe en las cavidades supraróticas? ¿Cómo se modifica el tono de la laringe en la cavidad faringea, en la cavidad nasal y en la cavidad oral? Por todo lo que hemos visto, hay cuatro criterios de clasificación de los sonidos. Hay cuatro criterios, ¿ya? Vamos a ver el primer criterio de clasificación de los sonidos. El primer criterio es muy importante que ustedes lo consideren. Y es las posibilidades que ofrece la laringe para producir determinados sonidos. Entonces, la laringe, ya saben que si se junta y se atraviesa en la salida del aire, produce sonidos sonoros. Perdón, las cuerdas vocales. Si se juntan y obstruyen el paso del aire, se producen los sonidos sonoros. Si las cuerdas vocales se separan, se pegan a la pared de la laringe, se producen sonidos sordos. ¿Ya? Entonces, el criterio de las posibilidades de la laringe permite, ¿qué cosa? Clasificar sonidos según la posición de las cuerdas vocales. Sonidos sonoros, sonidos sordos. Las vocales en el español, todas son sonoras. ¿Qué otros sonidos son sonoros? Por ejemplo, la ye de yo-yo, este ye de yo-yo. Esta de acá es una semivocal, ¿no es cierto? En los diptongos vamos a ver guau, we, we. Ya, este de acá es una semi, ¿no? Una semiconsonante. ¿Qué otros sonidos? Este de acá es la ñ de ñoño. Fonéticamente se representa así. Este de acá, ¿qué cosa es? La doble L en gallina, zapallo, fonéticamente se representa así, de esta manera. Y aquí está, pues, la vibrante, la vibrante múltiple y la vibrante simple, o sea, la R y la R. ¿Ya? Luego, este de acá representa la ye, a la, representa, pues, a la, ya, perdón. Este de acá representa a la ye, yo-yo, y este de acá representa la i, ¿ya? Por si acaso, aquí me equivoqué. Esta representa a la i. A la i, profesora, porque la i no es una vocal. Sí, pero esta es la i en los diptongos, es la semi, semiconsonante, ¿no? La i cuando está en un diptongo como ya, yo, ye, se convierte en semiconsonante. La u cuando está en un diptongo como guau, we, we, se convierte en qué? En una semiconsonante, ¿ya? Por si acaso. Los sonidos sordos en el español, ¿cuáles son? Este de acá equivale a qué? A la Z en zorro, o a la C en cisne, ¿ya? Para los españoles. Esto de acá equivale a la C en casa, caracol, equivale a la Q, para qué, eso, ¿no es cierto? Quizás, qué sé yo, otras palabras. Este de acá equivale a la Q, a la CH en choza, chapa, ¿ya? Y este de acá equivale a qué? A la J en jarra, o a la G en gerardo. Según la posición, según la posición de las cuerdas vocales, sumado a qué? La posición de las cuerdas vocales sumado a la presión del aire debajo de la glotis, y la presión del aire después de la glotis. Hay sonidos que son, en el español sonantes, ¿qué significa sonantes? Que tienen esa característica de una vibración natural, por así decirlo. Y los sonidos obstruyentes, son sonidos que, cuando se articulan, ¿no es cierto? Hay alguna, de repente, alguna obstrucción, hay alguna dificultad, hay algún acompañamiento, ¿no es cierto? De algún ruido, de algún obstáculo parcial o total en la producción. Por lo general, los sonidos obstruyentes son los sordos, ¿no es así? Por ejemplo, P de papá, T de tato, la C, ¿no es cierto? En casa, caracol, quena o kilo, ¿ya? También estos sonidos son obstruyentes, ¿no? Oclusivas, tanto son sordas como sonoras, como B de bebé, dedo, ¿no? La G de gato, la F de foca, sordos, fricativos, la Z de zorro, la J de jota, en jarra. Y aquí están los sonidos debilitados, estos dos primeros, la B debilitada y la D debilitada, la Y de yo-yo y la CH de chapa. Sonidos sonantes en el español, las vocales, las nasales, vocales, nasales y las laterales, o perdón, las vibrantes, las vibrantes y laterales. ¿Cómo se llaman las vibrantes y laterales? Sonidos líquidos, consonantes líquidos. Hay líquidos laterales, L y doble L, y los sonidos líquidos vibrantes, la L y la R, ¿ya? Esos son todos los sonidos sonantes en el español, en oposición a los sonidos obstruyentes. Por eso en las sílabas clacle, cliclo, clu, frafre, friflo, frufla, fliflo, flu, la secuencia consonántica es obstruyente más, obstruyente más, sonante, líquida, lateral y vibrante. Ya, un momentito por favor, hay alguien por ahí que voy a mantener esto. Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Quién está ahí? Ya está. Seguimos, atentos aquí por favor, seguimos, seguimos con esta, a ver, ya. Si estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo la diapositiva, ya. Si ven, si ven la diapositiva, sonidos según las posibilidades de la laringe. Ya, perfecto. Seguimos aquí, este, enfatizando en esos sonidos. Entonces, según las posibilidades de la laringe, tenemos sonidos por la, clasificación de sonidos por la posición de las cuerdas vocales. Aquí está. Clasificación de sonidos por la posición de las cuerdas vocales y, sonoros y sordos, clasificación de sonidos por la posición de las cuerdas vocales más la presión del aire, tanto supraglótico como subglótico, sonantes y obstruyentes. Y, finalmente, según la tensión de las cuerdas vocales, según la tensión, tendríamos, pues, sonidos aspirados como, ja, ja, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo como alófono, ¿no? Por ejemplo, este, cuando la gente habla, ¿no? Por ejemplo, en la, eso lo he visto bastante en los países caribeños, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿No? Ese sonido, ja, la aspirada. Y el otro sonido es, eh, con el cierre de la glotis, ¿no? Por ejemplo, aquí, ah, ah. O sea, tú tienes que, tiene que haber, o sea, tiene que haber una cerrazón de la glotis, ¿no? Por ejemplo, aquí, ah, asa, asa, asa. Y el otro es, ja, sa, ja, ja, ¿ya? Esos sonidos, obviamente, no son del español, ¿ya? Por si acaso. Pero sí ocurren, eh, de repente, en algún dialecto, en algún dialecto por ahí, o en otras lenguas sí ocurre, ¿ya? Por si acaso. ¿Dónde podríamos encontrarlos de repente en las lenguas de origen, eh, aro, las lenguas de origen aro, ¿ya? Sonidos, eh, según los grados de qué, de constricción o según el modo de articulación. ¿Qué significa eso, profesora? Cuando se producen sonidos, vamos, tenemos que prestar atención a cómo sale el aire, ¿ya? ¿Cómo sale el aire? ¿Cómo sale el aire? El aire sale con dificultad total y luego una explosión. Si es dificultad total y luego una explosión, así como cuando avientas un huevo crudo al piso y se revienta y explota, o inflas un globo, lo amarras y luego lo pisas y revienta y ya, eso es oclusión. Entonces, en el español tenemos la P de papá, la T de tota, la en casa, caracol, en queso o en quepi, ahí está ese sonido. B de bebé, de dedo, la gatla, este sonido en gato, gorra, guerra, ese sonido. Este sonido, este sonido acá no es del español, este sonido no es del español, pero eso para que ustedes lo sepan, es como una variante de este de acá, pero más posterior, o sea, uvular, ¿no? Por ejemplo, en falso, 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 ya, eso es así, falso. Y este de aquí, por ejemplo, en rato, ¿no? O rato, es una G más posterior, ¿no? No lo tenemos en el español, por eso están encerrados en un circulito. Pero puede ser que sea como una especie de alofón, ¿no? ¿Ya? Los franceses sí son los que tienen este sonido. O de repente ustedes van a encontrar niños con rotacismo, ¿no? Carro, carro, ¿han escuchado? Ese perrito, perrito, ya, esa R ya no es R, ya no es vibrante con el lápiz de la lengua, sino ya es la parte posterior de la lengua, el posdorso que choca con quién, con la úvula, ¿ya? También se producen sonidos cuando el espacio en la boca siempre está libre, ¿ya? El espacio, o sea, el aire sale de forma libre, pero ese aire tiene una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que el espacio en la boca casi se cierra. Se reduce el espacio en la boca. Como se reduce el espacio en la boca, el sonido sale con fricción o con un silbido, ¿no? Por ejemplo, en ssss, ¿en qué otro sonido? Aparte de ssss, para la S, tenemos por ejemplo, ssss, para la F, o b, en lobo, ¿no? La, esta es la B entre vocales, la B entre vocales se debilita. Esta de acá es la D entre vocales, ¿ya? A veces los niños no dicen perro, en vez de decir perro, ¿qué dicen? También producen este sonido, pedo, pedrito, carro, cadito, cadito, ya, ese es ese sonido. En realidad es una D debilitada. Este sonido de acá es más retroflejo, ¿no? La, la, la punta de la lengua tiene que doblarse, ¿no? Por ejemplo, si decimos sapo, ssss, acá decimos chapo, 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 ya. Este X es la J, j. Este, esta, esto es la Y de yo, y decir yo, esta es la, la G en guerra, pero debilitada. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la palabra, eh, ¿qué puede ser? entre vocales apago ya lo normal es pago así con esta con este sonido pero aquí sería pago pago qué pasa la la g se debilita ya el oclusivo velar sordos se debilita y esta de acá es la jota aplicativo pero más posterior si aquí decimos ceja acá sería ser más posterior en el español como fonema sería la ch de choza no es así este de acá es el retroflejo no si acá decimos choza eso será rosa 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 ya sonido retroflejo que significa retroflejo que la parte delantera de la lengua se va a doblar se dobla hacia no hacia la zona del posdorso de la lengua la m n y la ñ es la ñ ño ño ya vibrantes no la la r la r la r y la s la r sería la r andina por ejemplo donde decimos calor 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 y aquí calor cerro carro esta es la r andina que puede estar presente obviamente un hablante de castellano castellano andino no es así las laterales la l lola y esta doble l que los limeños no la tenemos que es debería ser así pollo caballo gallina y aquí están las semi semi consonantes como les llaman a las semi consonantes deslizados estas son las vocales y y la vocal u pero cuando están en dip en diptongos ya por si acaso en diptongos estos ya dejan de ser vocales se convierten en semi si están se están juntos si están a la izquierda de la vocal esto se llaman semi consonantes si están a la derecha de la vocal se llaman semi vocales pero son las semi son sonidos deslizados y finalmente según el modo de articulación vamos a ver que en el caso de las vocales hay vocales con espacio reducido en la boca esas son las vocales en realidad son las cerradas no las cerradas a las cuales aquí debería decir cerradas no es así pero se prefiere llamarlas por la aproximación la aproximación de la la lengua aproximación de la lengua hacia la parte delantera de la parte posterior en este caso la y esa aproximación de la lengua de la parte anterior de la boca la u esa aproximación de la lengua la parte posterior de la lengua la parte posterior de la de no en este caso al pasar vocales medias porque el espacio en la cavidad es un poquito un poquito más abierto son las medias y con respecto a la no cierto el espacio es mayor se le debería de llamar vocal abierta pero aquí se le decía no por esta teoría se le llama vocal con la lengua en la posición baja cuando la lengua está en posición baja se le llama sonido bajo ya y finalmente los sonidos según el punto de articulación ya ya según el punto de articulación los sonidos que se pronuncian con los labios juntos bilabiales juntos pegaditos o con espacios no para los fricativos bebés de bebé m de mamá la ve fricativa la ve debilitada y de papá la abienta del es la f de foca dentales y este te la t de la t t t era la de de dentro intervental la la seta de zorro en sapo intervental bueno aquí representamos también se representa sonido intervental por esta simbología ya por este es una intervental sonora ya la de debilitada la de debilitada explicativa interdental, ¿ya? Si acá decimos zorro, acá ¿cómo será? Todo, ¿no? Zorro, ¿ya? Zorro. O si decimos, por ejemplo, perro, sería esta entre vocales, sería perdo, perdo, ¿ya? Este sonido de acá es un sonido alveolar, la S de sapo, la L de luna, la R de ropa, la R de cariño, la N de nene, para el natal es la, aquí sería CH de choza, para el natal es la doble L de pollo, aquí sería la N de ñoño y aquí sería la Y de ñoño. Retroflejos, esta es la CH de chapa, pero con la punta de la lengua doblada, ¿no? En vez de decir chapa sería chapa, chapa, en vez de decir shh, shh. Bueno, estos son, algunos niños cuando pronuncian no dicen casa, dicen caja, ¿no? Vamos a caja, a caja. Ya, ya, ese sería la S para la tal, ¿no? Esta es una S retrofleja, ¿cómo sería? Vamos a caja, la punta de la lengua se dobla, caja, shh. Esta es la R andina, shh. Este de acá, sonido velar, la J de jarra, este de aquí es el sonido oclusivo velar, g, pero en versión fricativa, ¿no? G, ya, con el aire saliendo de la boca, sin obstrucción. Este es el sonido velar, oclusivo sordo velar. Las subulares, faringias y glotales no son del español, pero por ahí puede haber un hablante de español con influencia de la daimara o cualquier otra lengua que se tiene en estos sonidos, ¿ya? En el caso de las vocales, el punto de articulación son vocales anteriores, la E y la I. ¿Por qué anterior? Porque la corona de la lengua se dirige hacia la parte frontal. Central, porque la lengua se queda en el centro, ¿ya? Y posterior, porque la lengua retrocede para la U y la O. Todo esto, chicos y chicas, se resume en... Aquí hay más información para que ustedes vean cómo se... La posición de la lengua para esos sonidos, ya eso es para ustedes. Yo quiero mostrarles este cuadro, este cuadro de aquí. Aquí también es para ustedes cómo se pronuncia el sonido bilabial, cómo se pronuncia el sonido labial. Claro, acá hay una exageración. También ustedes para los sonidos dentales, ¿no? Para decir a que la lengua está entre los dientes, pero no está entre los dientes. La lengua está detrás del diente. Ustedes pronuncien dedo o tetera mirándose al espejo para que vean, ¿no? Frontal se ve así, frontalmente se ve así. Ahí están los interrentales para la Z de zorro. Los alveolares, cómo se producen, ¿no? Sonidos velares, ¿no? ¿A dónde va el dorso de la lengua? El velo del paladar. Este es el cuadro que resume los sonidos del español. En este cuadro están los sonidos del español y los halófonos más recurrentes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto es para ustedes, chicos y chicas. Ahora, acá hay una primera participación en clase. Por si acaso en este diapositivo he juntado bastantes imágenes, fotos para que ustedes vean la producción de cada sonido, ¿ya? Acá hay un ejercicio de participación. Eso está también en su PPT que les he mandado. Escriban 20 palabras, ¿sí? Como ustedes ya tienen aquí la lista de los fonemas, ¿no es así? Están por aquí. Los fonemas están por aquí, ¿ya? A ver, intenten, intenten, porque lo van a perfeccionar en la siguiente clase, hacer esto, ¿ya? Escribir 20 palabras en las que se representen, ¿qué cosa? Los fonemas del español. ¿Fonemas del español? Sí. ¿De cuál? ¿De dónde, profesora? De este cuadro que resume todo. ¿Ya? Este cuadro resume. Por eso, chicos y chicas, yo les he mandado este hipervínculo. Por si, profesora, pero quiero ver más modelos. Acá tenemos un hipervínculo, yo les he mandado a ver dónde está esto. Aquí. Si ustedes pueden ver aquí en aparato fonador, ahí está el video. Aquí está el video de la producción de sonido. A ver, vamos a ver. Ya para concluir, ¿ya? A ver, ya para concluir porque, profesora, ya es hora. A ver. Oh, perdón, disculpen, eso no es. Disculpen, disculpen. ¿Dónde está? Creo que al final de la... Punto y modo de articulación, disculpen. Antes del chico, acá creo que había un video. No está aquí, no está aquí. De repente me he equivocado. Clasificación de los sonidos. O en todo caso, el link se los envío. De repente, como he estado copiando y pegando. Puede ser que me haya cabidades infraglópticas. En realidad, creo que aquí me... Mecanismos. Yo les voy a enviar el video, ¿ya? Porque aquí creo que no les he atuntado. Yo les voy a enviar el video, ya que no está aquí. Yo les voy a enviar un video donde hay ahí un modelo donde reproducen, perdón, todos los sonidos del español. ¿Ya? O la gran mayoría. Para que ustedes puedan ver ahí, ¿no? Al momento de escribir sus ejemplos. ¿Ya? Alguna, este... Entonces queda ese ejercicio de 20 palabras. Les voy a ver el intervínculo ahí en sus correos. El correo que ustedes... El correo particular con el que hasta ahora nos hemos comunicado. Para que sea una ayuda para que puedan escribir esas 20 palabras. Lo hacen en una hoja de Word nada más, ¿ya? ¿Y dónde lo van a publicar? Ojito acá. Ustedes han recibido un mensaje con el... He creado en mi cuenta particular he creado un... Un Classroom. ¿Han visto? ¿O no han visto? Para mostrarlo. Ya. Entonces ahí yo voy a abrir en ese Classroom. Voy a abrir la entrega de esa actividad, ¿ya? Voy a abrir ahí. ¿Hasta qué día, Miss? Hasta el lunes antes de la media noche. ¿Ya? Miss, una consulta. Este cuadro de clasificación. ¿De qué autores? ¿O nos podemos también guiar de la clasificación de Susan Ibar? Combina la de Susan Ibar, que es la del AFI, ¿no? El Alfabeto Forenético Internacional. ¿Ya? Ya, Miss. O sea, todo lo de la de Susan Ibar y el Alfabeto Fonético Internacional. AFI. Ya, Miss, gracias. Me dice, disculpe, el trabajo consiste en escribir 20 palabras utilizando los fonemas y alúfonos del idioma español. Claro, claro, el cuadrito que les mostré. ¿Vieron el cuadrito que les mostré? Claro, es que les he mostrado un cuadrito, ya. Y de ese cuadrito, 20 palabras debemos escribir. Claro. Ajá, para que no tengan problemas con los símbolos, lo pongan y pegan, ¿no? Los símbolos que están ahí. Ajá, ok. Y un poquito me quedó en duda. Decimos que el fonema está representado en barras. Sí. Los alófonos están en corchete. Junto con los fonos. Alófonos y fonos están en corchete. En corchete. Ya, alófonos y fonos. El fono es el sonido original y el alófono es la variante. La variante, ajá. Ajá. Y dentro del cuadrito usted nos ha presentado algunos signos que representan a un alófono de algún fon, de algún fon, ¿no? Por ejemplo, yo veo en el cuadrito que hay una figura como especie de una piñita. Que en ese, ay, no lo puedo proyectar yo. Que en ese sentido sería la variante o el alófono de una fricativa. Sí. Entonces, entiendo por esto. Que, por ejemplo, un alófono, un alófono, puede decir, de chaz, que es muy común en los niños que todavía están en el proceso de maduración o el proceso de simplificación fonológica, de chaza por casa. Donde el alófono sería chá, que está sustituido por... La C con un cachito, ¿no? La C de casa con un sombrerito. Con un sombrerito. Ok. La C de casa con un sombrerito. Ya. Pero la palabra sería... Lo adecuado sería denominar que es una sustitución o que es un reemplazo o es una variante. Sustitución. Se llama sustitución. Sustitución. Eso, 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 esos procesos los vamos a ver cuando veamos la unidad de fonología. Ok, maestra. Estamos en fonética. Quería, quería, ah, ok. Entonces, ahora es, ahora es, ahora es, ahora la clase es fonética. Ajá. No, quería, ni quería tener eso más ordenado porque sentía que hoy día estaba... Gracias por su apoyo. Ya, ya chicos de ahí, por favor, ayudan con la foto, la foto, la foto. Mis, este, quería comentarle, buenas noches. Mis, para la siguiente clase nos podría enviar el material, o sea, digamos, las, las diapositivas o los materiales de la clase que se va a dar un día antes o unas horas más temprano. Sí. Sí, ya, gracias. Por si acaso, hasta la semana 3 está publicado ahí en Classroom, ya. Más tarde voy a publicar videos también. Ya, chicas, ¿alguien foto, por favor? Delegada. Cada uno la toma foto y la envía a la delegada, ya, así como la vez pasada, por favor. Veo a 32 personas conectadas. Creo que uno se ha retirado, ¿no? Porque sí escuchó el sonido. ¿Ya? ¿Ya tomaron las capturas? Chicas. A ver. Vamos a ver. Ahora es que... Eh, profesora, disculpe, ya para finalizar. Entonces, vamos a escribir 20 palabras y cada una de las palabras va a ser separada por los halófonos o los fonos. Con sus corchetes. Con sus corchetes. Claro, entre corchetes la palabra es representada fonéticamente. ¿Ya? ¿Nos podría dar un ejemplo, por favor? Sí, por favor. Gracias. Ya, a ver, aquí. Supongamos, a ver, la niña dice... O ustedes inventan, por ejemplo. En vez de perro, en vez de perro... No tengo para símbolos fonéticos. Ya. Supongamos que sean corchetes, ¿ya? A ver, voy a ir a mandar. Después ustedes lo buscan, ya. Supongamos que sean corchetes de aquí, decimos perro por peo. Peo, ¿ya? El otro que dijo... Cualquier otro niño. Por ejemplo, aquí, este... Flecha, ¿no? Dijo... En vez de flecha dijo feta. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ahí lo representan en los corchetes, ¿no? Feta. ¿Ya? Si es posible, ustedes, ¿qué dicen acá? Perro, en letras, ¿no es cierto? O si quieren, fonológicamente. Y aquí sería... Flecha. ¿No es así? Ya está. Perro y flecha. Ya sabes que lo que está entre corchetes va a ser la representación de la palabra como la pronuncia. ¿Ya? Eso va a ser. Una lista ahí de esas palabras. Sí pueden ver, ¿no? Están viendo ahí. Ya, eso es. No se colocan los símbolos, nada más. Sí, sí. Sí, sí. En realidad, o sea, por eso ustedes acuden... Porque nos puede ayudar, más bien porque los símbolos, la verdad que yo no los entiendo. Sí, no se entiende mucho la indicación. Sí, sí. A ver, o sea, entonces, usted mencionó varios sonidos, pero tal vez si podríamos tener los sonidos. Ahí, por ejemplo, ya. Ya, la más común es carro, ¿no? Carro por carro. Ya, ¿dónde está esa? Está por acá, la de fricativa. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Por ejemplo, perro. Acá dicen... Perro, no por perro. Aquí sería... Sería perro, ¿no es así? Ya está. Y ahí. Ya, el otro. A ver, este... Casa por calla. Los niños dicen, calla, quiero calla, quiero calla. Dicen eso. A ver. Tengo que buscarlo por acá. O sea, la introducción. ¿No habrá la posibilidad de que nos pueda compartir un artículo o algún libro para completar nosotros esa información? También, claro. Por ejemplo, aquí hago carro. Ah, ya carro, por ejemplo. Carro. Yo no tengo aquí carro. Después dicen, este niño de acá, en vez de carro, dice, carro. Haces por acá. Esta es la G debilitada, ¿ya? Cago. Cago. ¿Ya? Pero de repente todos los niños tienen otra forma, ¿no? Así. Ah, ah, carro. Esta de acá ya es con la úmula. Cago. Cago. ¿Ya? Cámbate es carro. ¿Tengo en cuenta? Ya. Así tiene que ser. La palabra real, por así decirlo, la escribe ortográficamente, ¿no? Por el español y le ha apostado la palabra fonéticamente, con sus corchetes. Maestro, por ejemplo, hay niños que la palabra carro, usted la ha dicho a mi lado. Cago. Cado. Y hay otros niños que pueden decir cado. Claro. Y entonces, ¿cuál sería la simbología fonética para que represente ese sonido que escuchamos fonológicamente D por la R fuerte, ¿no? Ahí está, cado. Este es. Y esa D, según el cuadro, ¿está ubicada? Sí. ¿Dónde? A ver. Ya, el último, el cuadro final. Es una fricativa interdental sonora. Ya, ahí viene. Es una fricativa interdental sonora. Ahí viene, pero para nosotros, por ejemplo, yo digo, ya, esta es una fricativa interdental sonora, que es esta de aquí, que es la que tiene como una O con una, con un, con un, una símbolo. Pero, ¿cómo sé yo? Es una fricativa y que la tengo que representar, por eso, reemplazar al momento. Hay un video. No, lo que pasa es que hay un video que no, le voy a compartir, este, en el classroom. No, al momento de copiar y pegar mis diapositivas, como tenía varios hipervínculos, le he copiado mal. Bueno, hay un video ahí donde sale una boca y sale al costado el sonido y los alófonos. Entonces, en realidad es un programa, ¿no? Pero ahí han colocado un video. Se llama el día lunes 6 de mayo, ¿correcto? Igualito, ustedes pueden ver el app, ¿no? Disculpe, disculpe. Y no podría, para poder tener la opción de consultarla, de consultarle si estamos a presentar un avance y decirle, maestra, estamos, y usted nos puede dar una retroalimentación y esa tarea me va a terminar la concluida el día 7. Porque me supongo que usted nos dará el vínculo hoy, mañana nosotros tenemos que revisar, leer, o en percurso de la semana le podemos estar haciendo, solicitarle una retroalimentación de lo que vamos avanzando. También, hasta el domingo, o hasta el sábado, perdón. Miren, ustedes digitan AFI, estos son los símbolos fonéticos, ¿no? Alfabeto fonético internacional. AFI. Ahora, voy a buscar acá, ya, a ver, ¿cómo se llamaba? Se llamaba sonido del español, a ver. Aquí está, este de acá, este de acá es. Tiene hasta parte 4, ¿eh? Si ustedes lo pueden ver, chicas, ahí está. Sonido del español. Y ahí están los ejemplos. Ya, ahí está. Esto era lo que quería compartirles. Ya, para que no tengan problemas en el momento de escribir la palabra. Gracias a mí, maestra. Ya es un poquito más claro. Ya, profesora, gracias. Vamos a observar. Gracias. Muy bien. Entonces, ya nos estamos viendo.